1, 2, get down Hola, yo me llamo Joel Berman Soy de Skel Tengo 12 Y ando hace 2 años Entonces yo empecé a patinar Primero porque Era una moda Pero como que después se convirtió en una pasión Para mí, a mí me gustaba Me gustaba mucho Vos querés chica solamente Chupá a la chori Yo no veía los cuchos Y como que Eso me motivó para andar en Skel A lo mejor No sé, los veía Y quería andar en Skel Y un día me compré una tabla Y empecé a patinar Con ellos Más o menos Me veía a los lugares a donde iban Y los empecé a conocer Y a mí me ha enseñado Y a mí me ha enseñado Lauri La música que más escucho Y a mí me ha enseñado Y a mí me ha enseñado Y a mí me ha enseñado Cumbia bichera El rock Mala fama Esta es mi video parte La filmamos acá en el parque Y bueno, espero que les guste La música que más Y a mí me ha enseñado Y a mí me ha enseñado ¡Pero! ¡Zero! ¡Suscríbete al canal! ¡Zero! 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 Colegio de Drake, man, we call it shit Sosito, allez Sosito, allez MISQUO ¿Estas ok? Si Tu me pones bailar Oh la burra